La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una reunión en la que se vio la presencia de representantes del gobierno de Estados Unidos, ante los cuales expuso sus estrategias de seguridad, sus planes en cuanto a temas de migración y comercio. La candidata ganadora hizo pública su reunión por medio de una conferencia de prensa donde expuso los temas que se trataron durante su reunión con Elizabeth Sherwood, quien es asesora de seguridad del presidente Biden, y con Ken Salazar, quien funge como embajador de Estados Unidos en México. Sheinbaum les expuso su deseo de reforzar su gabinete de seguridad con la presencia del Procurador General de la República y además realizar el fortalecimiento del Poder Judicial mexicano. La presidenta electa mencionó que durante su reunión con la comitiva norteamericana les expresó su interés por fortalecer el Gabinete de Seguridad, proponiéndole al Fiscal General de Justicia que forme parte del Gabinete de Seguridad y fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación para la seguridad pública de la nación. Sheinbaum busca mantener un cambio en la nación mexicana y busca fortalecer las instituciones judiciales de modo que la justicia sea impuesta como se debe, para poder controlar la inseguridad que se vive en México, la cual cobra múltiples vidas inocentes día con día. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.